Hola amigos, soy Anabela Castro Sierra, señorita César, el concurso nacional de belleza, y hoy quiero invitarlos a que sigan a arrobaentretenimiento rcn, y por favor no se pierdan ni un detalle del concurso nacional de belleza por nuestro canal. Señorita César, Anabela Castro, ha culminado quinto semestre de comunicación social y periodismo. Se describe como una mujer hermosa, con sentimientos nobles, y es muy cercana a Dios. Lo que la hace única es tener una personalidad analítica, sensible y con mucho sentido de la pertenencia. Ha llegado el turno para la señorita César, ella es Anabela Castro Sierra. Anabela, cuéntame el motivo por el que más te regañaban de pequeña. Bueno, a mí de pequeña me regañaban mucho, porque siempre quería ir como más avanzada de la edad que tenía. Entonces, por ejemplo, cuando iba a comprar zapatos, yo quería tacones, y mi mamá era como, tú si eres desobediente, y yo, mami, pero si es lo que a mí me gusta. Si pudieras crear un vestido con lugares de Colombia que describieran tu personalidad, cuáles serían y por qué. El primer lugar que incluiría mi vestido sería la Plaza Alfonso López de Valledupar.